Una historia de amor familiar, una madre soltera que lucha contra su dolor y alimentar caimanes como rito de iniciación. La familia de Steve Irwin continúa con cariño su legado, en parte gracias a la relación entre Bindi Irwin y su madre, Terry. El 25 de marzo del 2020, Bindi hizo oficial su boda con su pareja de toda la vida, Chandler Powell, y contrajo matrimonio en el Zoológico de Australia. Según un post de Bindi en Instagram, como la boda se celebró durante los primeros días de la pandemia de COVID-19, no tuvo invitados. Bindi también reveló que homenajearon a su difunto padre durante la ceremonia, y Terry naturalmente colaboró. Escribió, Mamá me ayudó a prepararme. Robert me acompañó al altar. Chandler se convirtió en mi esposo y juntos encendimos una vela en memoria de papá. Compartimos lágrimas, sonrisas y amor. No fue solo a su padre a quien Bindi homenajeó durante la ceremonia, ya que honró a su madre con su precioso vestido de novia, que era muy similar al que Terry llevó el día de su boda allá por 1992. Pero el vestido de novia no es la única similitud que los recién casados comparten con los padres de Bindi. Según People, al igual que Steve y Terry, Bindi y Chandler se conocieron en el Zoológico de Australia. Y al igual que Terry se trasladó a Australia desde Estados Unidos por Steve, Chandler se trasladó a Australia desde Florida para estar con Bindi. Bindi y Chandler se conocieron por primera vez cuando él visitó el Zoológico de Australia con sus padres en el 2013. Ambos se hicieron amigos al instante y estuvieron en contacto desde entonces. En el 2015, Chandler se unió al equipo de Guerreros de la Vida Salvaje del Zoológico de Australia como embajador mundial. Tras salir a distancia durante un par de años, Chandler se trasladó a Australia para vivir con los Irwin en el Zoológico, donde la pareja trabaja ahora junto al resto de la familia. Bindi dijo en una entrevista con People, Tengo tanta suerte de haber conocido a alguien que está entusiasmado y preparado para el reto de esta vida maravillosa y ajetreada. La estamos pasando muy bien sumando a Chandler en todo. Robert, el hermano de Bindi, también se muestra muy cariñoso con su cuñado diciendo en la misma entrevista, una de las primeras veces que Chandler vino al zoológico lo puse a prueba para ver qué pasaba. Lo enviamos a alimentar caimanes y lo hizo genial. Estoy muy impresionado. Es genial con la fauna salvaje, así que lo apruebo. Después de casarse, Bindi y Chandler siguieron homenajeando a los Irwin y a su amor. Mirar las publicaciones de Bindi en Instagram es suficiente para que cualquiera note que la joven de 21 años solo siente amor y respeto por sus padres. Frecuentemente publica fragmentos y fotografías inéditas de su padre con sentidas leyendas que indican cuánto lo extraña. Según People, en septiembre del 2020, Bindi y Chandler anunciaron que esperaban una niña. El 14 de enero del 2021, Bindi compartió en Instagram una adorable foto de Chandler besando su barriga, junto con una foto de ella y Steve besando la barriga de Terry cuando estaba embarazada de Robert, su hermano pequeño. Escribió bajo la imagen, recreando un momento muy especial, amor del tercer trimestre. Bindi dio a luz a su hija Grace Warrior Erin Powell en su primer aniversario de bodas el 25 de marzo del 2021. Desde entonces, comparte fotos adorables de su hermosa hija, y los fanáticos de la estrella no se cansan de ella. En una entrevista con People para su portada de mayo del 2022, Bindi reveló lo agradecida que está con su madre por todo lo que hizo por ella y Robert, y que ahora que es madre, tiene un nuevo respeto y sentido de gratitud por ella, diciendo, Cambia tu perspectiva. Probablemente le digo a mi mamá cuánto aprecio todo lo que hizo cada hora. Ella es una persona muy fuerte, tuvo que criarme y criar a Robert principalmente sola. La muerte de Steve Irwin fue un gran shock para sus fans en todo el mundo. Cuando El Cazador de Cocodrilos murió en el 2006 a los 44 años, Bindi y Robert tenían sólo 8 y 2 años respectivamente. Después de la repentina muerte de Steve debido a un accidente con una raya, Terry crió sola a sus dos hijos, lo cual no es una tarea fácil. Especialmente cuando eres una madre soltera que procesa una pérdida tan devastadora, aunque Terry estaba contenta de que Bindi pudiera manejar la muerte de su padre de una manera tan madura. Sin embargo, el duelo es un proceso largo e increíblemente difícil. Terry dijo en una entrevista con People, No importa las circunstancias en las que pierdas a alguien, nadie está realmente preparado. El accidente de Steve fue tan inesperado que fue extremadamente desafiante. También reveló que una de las formas en que sobrellevaron su pérdida fue sentarse juntos todas las noches y practicar la gratitud. Terry explicó, Cada uno decía su parte favorita del día, en qué estábamos más emocionados de cara al mañana y una buena acción que hicimos ese día. No puedes enfocarte en ti mismo. Necesitas enfocarte en lo que estás haciendo por los demás y luego puedes empezar a sanar. Bindi dejó en claro que se siente afortunada de tener a Terry como madre y piensa que su hija Grace tiene suerte de tener una figura materna tan fuerte en su vida. En las redes sociales, Bindi muestra continuamente a la adorable dupla abuela-nieta y sus travesuras en el zoológico. El 20 de julio del 2022, Bindi publicó en Instagram varias fotos de su familia y deseó un feliz cumpleaños a Terry en nombre de Grace, escribiendo, Nuestra hermosa hija está bendecida más allá de todo por tener el increíble amor de mi dulce mamá. En otra publicación, celebrando a su madre, Bindi no dudó en expresarse abiertamente diciendo, Te quiero más de lo que podría describir. Y cada día estoy agradecida por tu corazón bondadoso y tu alma fuerte. De todas las cosas buenas en este mundo, eres lo más maravilloso. Si se consideran las entrevistas y tributos sinceros en las redes sociales a sus padres, definitivamente se puede decir que el amor y respeto de Bindi Irwin por su madre solo crece cada día.